Un grupo de comuneros de Citabamba, encabezados por el presidente de la comunidad, campesina de San Nicolás, y su antecesor en el cargo, llegaron a Trujillo para informar que en acuerdo comunal se decidió que los operadores de la empresa minera La Estancia, la cual se encuentra dada de baja, según la SUNAC, no vuelva a operar en la zona por presuntos abusos contra la población. Nosotros, en vista de mucho problema lo que está haciendo el señor Rodríguez, consideramos nosotros la comunidad, hemos decidido de no consentirle, lo vamos a desalojar, porque ya mucho atropello en nuestra comunidad, no hay respeto. Ya no, en ningún momento, porque casualmente él es el promotor que lleva gente del mal vivir, gente de delincuenciales, por ejemplo, ahora ya lo tenemos un video que recién ha salido uno de la cárcel y ya lo tiene ahí, posiblemente ya nuevamente trabajando. Las personas a las que hacen alusión los comuneros son Leistón Rodríguez Medrano, quien según la SUNAR, es el gerente general de la empresa minera La Estancia, y su hermana Leslie Rodríguez Medrano, además del padre de ambos. Los empresarios mencionados por los moradores de este distrito, considerado una de las zonas más pobres del país, rechazaron estas acusaciones y desconocieron a las autoridades. ¿Usted tiene permiso de la comunidad para operar? Así es, tengo permiso, tengo permisos de la GRE, tengo permisos de la comunidad, soy propietaria de la concesión. Nunca he tenido ningún tipo de comunicación, digamos, personal con él, nunca, nunca. Yo nunca amenazaba a nadie, porque yo me dedico a trabajar. Con su visita a la comitiva de la comunidad de Citabamba, busque el apoyo de las autoridades regionales, para evitar que la localidad se convierta nuevamente en una zona de conflicto y que reaparezcan grupos criminales. Tal como sucedió hace poco, vale recordar que un equipo de prensa de este medio fue agredido por un grupo de delincuentes hace casi dos años. Nuestro vehículo fue destruido completamente. La cámara y otros objetos de valor fueron robados en este distrito.